El acuerdo fue logrado con 74 votos a favor después de varias horas de debate en la comisión especial que se creó el pasado 25 de septiembre. El Pleno votó por las reformas a la Ley del Sistema de Ahorro para Pensiones y también por otras a la Ley del Fondo de Obligaciones Previsionales para reestructurar la deuda de 91 millones de dólares de capital e intereses de los certificados de inversión previsional que deben cancelarse el próximo 4 de octubre. De no haberse aprobado la reforma, el Fondo de Obligaciones Previsionales, el FEDICOMISO aprobado en 2006 durante el gobierno del expresidente Elías Antonio Saca, el gobierno de Salvador Sánchez Serén hubiera caído en impago porque no contaba con los 91 millones de dólares para cancelar los certificados de inversión previsional. Ya el pasado 25 de septiembre, los negociadores en el Congreso habían logrado 12 acuerdos, pero la discusión se había entrampado en el tema del monto que debe ser retribuido a los trabajadores al jubilarse. Los partidos de derecha no aceptaban la posición oficialista que era respaldada por el gobierno de Salvador Sánchez Serén de retribuirle al trabajador un 4% de un 5% aprobado a la cuenta solidaria, pero se llegó al acuerdo que del 5% se le regresará al trabajador el 3% más la rentabilidad ganada y el 2% para su pensión vitalicia mínima. El gobierno y los diputados oficialistas estiman que las reformas aprobadas no resolverán el problema de fondo del sistema y que lo que se ha hecho por ahora es tirar para más adelante una crisis que volverá a repetirse en un futuro cercano.